La provincia de Santiago de Cuba está en plena fase de recuperación. El personal de la salud de todo el territorio está garantizando los servicios de atención médica especializada e inmediata a todas las personas y con especial énfasis a aquellos que fueron afectados por el huracán Sandy. Así comenzamos. La fase recuperativa en Santiago de Cuba después del paso del huracán Sandy por esta provincia es premisa para todo el personal de la salud pública que aquí trabaja y garantiza atención médica necesaria a toda la población. En visita al Hospital Provincial Saturnino Lora, el doctor Lázaro Rodríguez, vicedirector de esta institución, comentó. Comenzamos con el plan contra catástrofe que tiene toda la institución de salud en nuestra provincia. Deliberamos camas, quedamos con todos los servicios pendientes para la atención, específicamente para todo lo dañificado del ciclón que llegaran acá. Y a partir del día de ayer, una vez iniciada la entrada del huracán, nosotros comenzamos a atenderlo a todos los que entraron acá al hospital. Y en estos momentos tenemos la cobertura completa, es decir, tenemos personal médico, equipamiento, medicamentos disponibles y en la atención de cada uno de esos pacientes. Doctor, en cuanto a las medidas higiénicas a tomar, ¿qué puede decirle a la población? Bueno, principalmente mucho cuidado con el agua. En estos momentos hervir el agua y mantener todas las medidas higiénicas con el agua es muy importante o algún otro método que se pueda utilizar para mantener la higiénica. A 48 horas del azote de Sandy, pacientes accidentados como José Antonio Calzado y Ofelia Nobles agradecen la atención de médicos y enfermeras. Pero a todo el mundo lo atendieron, llamaban un camillero y si no estaba, arrancaban los médicos mismas con la camilla. Me tengo la mejor impresión. No he podido cajar de la atención que me han dado. Sandy pasó fuerte por Santiago de Cuba, pero hoy y una vez más demostró la valía de la salud cubana y el profesionalismo de estos hombres y mujeres de batas blancas preparados y dispuestos para cualquier contingencia. Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.